Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Pues bueno chicos, aquí estamos con los 5 mejores support en el meta actual, ¿vale? Es una guía que me han pedido bastantes y sí que es verdad que los support... Mira que yo soy min support y apenas hablo de supports, también porque a la gente le interesan más los junglas, los top, los mid, incluso los ACs, antes que los support. Parece ser que support yo creo que es de las líneas menos jugadas o de las que, yo que sé, la gente menos se la suda. Evidentemente la gente lo que quiere es hacerse pentakills, carrilar partidas, haciéndose cuadras, jugando con campeones, pues eso, ¿no? Que hagan daño y demás. Por eso mismo el support, como suele ser el típico personaje que ayuda a los demás, que es el tanque que aguanta todas las hostias y hace el engage pero no mata, digamos que la gente pues como que suda un poco más yo creo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el rol de support es bastante importante, evidentemente, sobre todo en elos altos. Cuanto más alto es el elo, más importancia se le da al support. Y en el o bajo, pues puedes carrilar perfectamente siendo support, ¿eh? Pero sí que es verdad que el support suele depender de su equipo, de los demás. Esa es la putada, ¿vale? Por eso mismo yo creo que en el o bajo el support como que se tira un poco de lado. Es como jugar con una Yumi. Yumi depende mucho de un aliado. Pero si tu aliado es una mierda, Yumi es una mierda. No es por joder, pero es así. Si tus aliados son malos, tampoco es que puedas hacer mucho con Yumi. Al contrario que con otros campeones. Pero bueno, vamos a empezar hablando de los 5 mejores top, bajo mi opinión, ¿vale? Vamos a lo primero de Soraka, porque... Uy, se me olvidó quitar las alertas, sorry. Espérate, las quito, vale, ya. Vale, a ver. A ver, vamos a hablar primero de Soraka. ¿Por qué Soraka está tan rota? Ahora mismo está rota, ¿por qué? Yo siempre opino, he opinado más bien, que Soraka ha estado siempre rota, ¿vale? Pero ahora mismo, gracias al último parche, digamos que le han bufado tanto la Q. Ahora la Q hace bastante daño. Y le han bufado también el tema W. No la curación como tal, sino el rejuvenecimiento. Esto ya lo expliqué, pero bueno, para los que no lo sepáis exactamente. Bueno, sumidamente, Soraka tira una Q a un campeón enemigo. Y entonces le sale una especie de, bueno, entonces Soraka se cura, ¿vale? Digamos que tú das al campeón enemigo con la Q, Soraka se cura. Y ya no solo se cura, sino que obtiene rejuvenecimiento y se va curando poco a poco. Si tú en ese momento, justo durante ese 1 segundo, 1,5 o 2 segundos, no sé cuánto dura exactamente el rejuvenecimiento, que eran 2 segundillos más o menos. Depende del nivel, claro, también. Pues si tú justo en esa fracción de tiempo le pones la W a un aliado tuyo, le pasas también, además de curarle con la W, le pasas rejuvenecimiento. Pues lo que han hecho ha sido aumentar esa curación de rejuvenecimiento. No de la W como tal, sino del efecto de rejuvenecimiento. O sea, sé que ahora mismo va a tener mucha más, va a ser más agresiva en la línea de bot, ¿vale? Con el tema de las Qs te va a hacer más daño, eso jode bastante más. Y sobre todo en early game, en fase de líneas, una Soraka con Q, Q, Q todo el rato, te jode. ¿Y qué pasa? Que también hace que te sea más difícil matar al ADC. Y como el ADC en breves lo van a bufar, porque ya sabéis todos que a los de mid creo que les van a nerfar un poco y a los ADCs les van a aumentar un poco así, para que tengan más fuerza en las partidas. Que yo, sinceramente, yo creo que los ADCs tampoco es que estén tan mal ahora mismo. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Pero ¿qué pasa con esto? Que los cambios que le hacen a Soraka, por ejemplo, pues benefician bastante a los aliados. Así que, gracias a este buffo, yo colocaría a Soraka entre uno de los mejores support. Evidentemente, os voy a comentar otros 2, 3 o 4 support que me pasan un poquito más rotos que Soraka. Pero bueno, quería sacar a Soraka la primera, porque se quedan muchos, pues bueno. Después del buffo, pues, la queréis usar, la queréis darle caña. Y sí que es verdad que, como os dije, es un support de la hostia, ¿vale? Tiene muchísimo CC, el silencio es de las mejores habilidades que tiene el juego. Una curación, que es la R, que es a todo el mundo. Puedes estar en base y curar a un aliado perfectamente, encima curas a todos a la vez. Lo cual va muy bien con objetos como Incensario Ardiente. Que a la hora de curar con la ulti, pues a todo el mundo le da la bonificación o cosas por el estilo. Así que sí, Soraka se mantiene entre la tier SS más 100% y segurísimo. Ahora va a subir a lo bestia. Vamos con otro campeón. Vamos a ir con Leona, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con Leona? Leona, al igual que Nautilus, es de los support más rotos que hay por el hecho de que, como ya somos todos, tiene muchísimo CC. Y ya no solo eso, sino que es un personaje que es muy tanque. Aguanta muchísimas hostias y encima quita bastante. Es como, ¿qué cojones? ¿Cómo puede ser tan tanque ser support encima? Llevar el ítem de super y quitar tanto. Sí que es verdad que se suele jugar con una runa que se llama Reverberacción, al menos en New West. Y sí que es verdad que con eso quitas bastante. Pero claro, entre el tema de la pasiva de Leona, el tema de la explosión de los W, la explosión de la runa de Reverberacción y los básicos que va dando. Y el poco CD que tiene las habilidades, porque con la tontería tira 6 y Qs de continuo. A lo mejor en Early Game evidentemente un poco menos, pero llega un momento en el que, joder, como se alarga un poco la pelea, estás ahí stuneando de continuo. ¿Y por qué está tan rota? Pues por eso mismo, en parte, ¿vale? Porque aguanta mucho, hace un engage de la hostia. ¿Por qué? Porque su R tiene muchísimo rango. Y si da en el centro, pues stunea, si no, no. Por eso mismo la R sí que es complicada darla. Pero si la das bien, tampoco es tan complicada darla, ¿vale? Lo único es eso, practicar con la R. Si das buenas R, puedes llegar a carrilar partidas. Es lo bueno que tiene Leona. Luego quita mucho, aguanta mucho y ayuda muchísimo al equipo. Y no es un support que pone escudos o cura, por lo que la gente a lo mejor dice, bueno, entonces no ayuda tanto al equipo. No, no, todo lo contrario. Es que stunea tanto y tiene tanto CC, que digamos que defiende muy bien a la DC, al mid, a personajes que no aguanten y que hacen mucho daño. O sea, a la par, por el contrario, también son campeones perfectos para pillar rápidamente a aquellos que aguantan poco o enemigos, ¿vale? Como el ADC o el mid, enemigos. Le es muy fácil, entre la E, la ulti y buenas Qs o un flash Q o tal, ya tienes a alguien pillado. Tú haces un leve flash Q, stuneas a alguien sí o sí y rápidamente le tiras la ulti encima, no la fallas porque estás stuneado y es imposible fallarla, y luego ya le tiras la E, ta, 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 y en un momento se queda durante 3 o 4 segundos quieto el enemigo y le revientáis. Ya está, ni más ni menos, por eso es tan bueno, ¿vale? Y pues eso, evidentemente la pasiva de Leona, la gente la subestima, pero está bastante rota. Pero más que nada es por eso por lo que Leona está tan rota en el mente actual. Luego vamos a ir con otro personaje que viene a ser lo mismo, Nautilus, ¿vale? Como os dije al principio, ¿por qué está tan rota en Nautilus? Le pasa lo mismo que a Leona, ¿vale? Es un campeón que aguanta mucho y quita muchísimo y tiene muchísimo CC. Yo sinceramente y personalmente mucha gente me dice, yo prefiero a Leona y me parece mejor. A mí sinceramente me parece mejor Nautilus, no sé si es porque lo uso mucho más o porque me gusta más o porque me parece que está, no sé, que hace más daño incluso, ¿eh? Es que ya solo por los básicos de los W, más la E y tal, quita que flipas el cabrón. Pero claro, es que entre Leona y Nautilus yo creo que la balanza está ahí muy... Digamos que la diferencia tampoco es que sea muy grande, tampoco es que sea muy abismal. Así que sí, Nautilus se coloca entre los mejores support y va a seguir y seguirá durante unos parches hasta que no lo nerfien o hagan algo porque es un puto canteo. Es un personaje que tiene mucho CC y tiene la Q, ¿vale? Para empezar, que además de tener muchísimo rango, ya no es solo que te pille y digamos que te medio stune, no es que te stune sino que te mueve hacia él un poco, sino que encima tú vas hacia él. Es como la E de Leona parecida. Sí que es verdad que la E de Leona tiene menos rango, pero se hace más rápido y digamos que el campeón se pega al enemigo. En cambio, Nautilus digamos que si tú pidas un enemigo te chocas contra él, pero mantenéis un poco la distancia. Pero vamos, gracias a eso llegas a... casi que te pegas al enemigo, así que sigue estando roto. Luego activas la W rápidamente y el básico que da para la pasiva, que es un stun encima, pues lo hace al momento, lo hace a un unison, es como la Q de Leona, ¿no? Es como tirar la E y la Q de Leona, pues este es tiras la Q y un básico y ya stuneas, y luego la W le va dando daño y luego cuando se le quita el stun de la pasiva de Nautilus, pues le tiras la E y ralentizas al enemigo. ¿Qué pasa con esto? Que durante mucho rato el enemigo puede estar muy ralentizado, stuneado y movilizado y demás, y ¿qué pasa? Que le da rienda suelta a tu ADC o a tu equipo a reventar al enemigo. Y ya no solo eso, sino también está muy roto por la ulti, es como le pasa a Leona. Pero es que la ulti de Nautilus, vale, digamos que tú clicas a un enemigo, salen unas oleadas ahí en plan como de unas explosiones, ¿no? Subterráneas y vale, y luego eleva al enemigo, al principal. Pero ¿qué pasa? Que si pillas a varios en línea, también les eleva, no tanto, pero también les elevas. Pero que se podría decir que es como una especie de, pues, jodienda en área, ¿no? Porque la gente dice, bueno, solo das a un enemigo, pero si la tiras bien, das a varios. Pero bueno, es una de, tú la tiras a la ADC o al mid, y una vez se la tires, ya va directa hacia él. Y ya te es mucho más fácil terminar pillándolo, ¿no? Ya sea con la Q o con la E o tal. O incluso a la ulti la puedes tirar a melee. Así que bueno, dicho esto, le pasa como con Leona, ¿vale? Un personaje que quita mucho, aguanta mucho, defiende mucho al equipo y es muy bueno a segundo en gates. O sea, se iniciando teamfights. Si lo usas bien, si te das bien las habilidades y demás, puedes llegar a carrilear. Evidentemente en el hilo abajo, es un poco más complicado carrilear con personajes así, porque dependes un poco del equipo, pero de los support más rotos, desde luego. Luego vamos a ir con un support que, ¿por qué está tan roto en meta actual? Porque como en el meta actual están tan rotos personajes tanques como Leona o Nautilus o incluso Blitz, pues está Morgana. ¿Qué es lo que pasa con Morgana? Evidentemente Morgana es un campeón que es el anti de todos estos campeones, ¿vale? Le hace counter a todos los campeones que tengan mucho CC. ¿Por qué? Por el maldito y puto escudo. Es un escudo, ¿vale? Que tiene la E. Tú pones la E a un aliado y esa aliada es inmune a todo tipo de CC y stun y demás, ¿vale? Todo tipo de ralentización, polimorfia y etc. ¿Qué pasa? Que entonces jode mucho el combo de Leona, jode mucho al combo de Nautilus, jode mucho al combo de Blitz, jode mucho a mucha gente, ¿vale? A mucho support. Y como esos support son los que más rotos están en meta actual, por eso mismo Morgana se coloca entre los mejores support ahora mismo. Porque suele ser el mejor support para hacer counter a los demás supports. Y sobre todo a los que están rotos. Así que por eso mismo añado a Morgana en este top. Lo bueno de Morgana es que además de tener un stun que te dura una puta salvajada, yo creo que es de los stun al nivel máximo, yo creo que es de los stun que más tiempo dura, como te lo comas, durante toda la partida. O sea, es que tú tiras la Q de Morgana y se quedan inmovilizados, al que le des, se quedan inmovilizados. Yo qué sé, no sé si son 2 segundos con 5 o por ahí, es una puta eternidad, te tiras ahí a ver el stun en área, pues junto con el Zonias, haces el combo perfecto, ¿no? Por lo que Morgana podría llegar a ser, sí, puede ser un personaje de hacer engage, ¿vale? Porque un buen flash ulti, pillar a varios y luego el Zonias puede llegar a stuniar a 2 o 3 y eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo a tus aliados y en medio de una team fight hace muchísimo. Evidentemente es un campeón que no aguanta, quita un poquito y tal, pero no aguanta una mierda, así que no es un tanque. Por lo que hay que jugar un poco con precaución y con cautela. Y es eso, lo bueno de Morgana sobre todo es lo que os he dicho, ¿vale? Que hace counter a muchos, muchos, muchos campeones en el meta actual. Y por eso Morgana está tan rota. El tema del escudo, es así. Para proteger a tu ADC o incluso a cualquier aliado, hace muchísimo, Morgana. Luego, evidentemente, vamos a ir con Blitz, ¿vale? Que tenía que haber hablado de Blitz antes que de Morgana. Porque aquí viene lo que os comenté de Morgana, ¿no? Era como el... Morgana hace counter a todos los anteriores, pero se me olvidó hablar de Blitz. Pero bueno, también la hace counter a Blitz. ¿Pero por qué está tan roto Blitz? Blitz lo que le pasa es como Leona o Nautilus. Es muy fácil agarrar a alguien, es muy fácil. Tiene mucho CC, corre mucho. Tiene encima un silencio en área que la gente lo subestima, pero hace muchísimo. La R de Blitz, bien tirada en medio de una teamfight. Joder, que flipas. ¿Tú sabes lo que es silenciar a todo un equipo enemigo? Hace muchísimo. En medio de una teamfight les jodes todo un combo. Es como si ves a una rival y le tiras el silencio. Aunque dure poco el silencio, créeme que le jodes bastante el tema del combo. Pero bueno, esto ya depende de cómo juguéis con X campeones, ¿no? Y la gente subestima la R de Blitz, pero está muy rota. ¿Qué pasa con Blitz? Que el brazo de Blitz hace unos parches y le aumentaron el rango. Y es que ahora mismo tiene un rango bestial, puto ancho. Y lo bueno que tiene Blitz es que incluso en los bajos puedes carrilar partidas fácilmente. Porque aunque tus aliados sean malos, gracias al brazo... A ver, si tus aliados son muy malos, el equipo enemigo suele ser un poquillo malo también. O siempre suele haber algún nob de cojones. Que se coma todos tus ganchos. Si tú estás con algún aliado y se come un gancho tuyo, o matáis al enemigo o el enemigo, o le haces gastar al enemigo todo tipo de summoner. Flash, Ghost, Heal, los que tenga. Y que es lo bueno que una vez agarres a uno, luego tienes la E, le elevas, que cosa que dura bastante. Y cuando cae al suelo tienes la R, que es el silencio. Y entonces, digamos que le jode ese tema el Flash o el Heal o demás, porque no puede tirar ningún summoner. Y entonces le puede reventar el ordo. Y tiene... Sí que es verdad que la Q de Blitz al principio gasta mucho mana. Y tiene mucho CD también. Pero, ¿por qué? Porque es una habilidad demasiado rota. Encima del brazo ya no es como la Q en Autilus, que no sobrepasa muros, por ejemplo. No, no, es que el brazo sí. Si hay alguien detrás del muro, tú tiras la Q, tiene mucho rango, y como pillas a alguien, es que lo atraes hacia ti. Y es tan fácil como eso. Luego le tiras la E y ya todo el mundo que haga el resto. Por eso mismo es un campeón muy fácil de utilizar. Y para hacer un engage es muy fácil también el tema de tirar la W. Le corres mucho, te abalanzas sobre el enemigo, tiras una E, y como al tirar la E a un enemigo, digamos que le alzas, a la hora de alzarle, no se puede mover. Y entonces esté mucho más fácil no fallar la Q. Entonces una vez se alza, antes de caer al suelo, le das con la Q y digamos que lo atraes. Por eso mismo es bastante fácil con Blitz hacer combos o el típico combo de la E, Flash y Q. Vale, tiras la E, elevas al enemigo, haces el flash, te metes bajo torre y le pillas con la Q, porque al estar elevado no vas a fallar la Q. Es muy fácil darle. Tiene combos así muy sencillos y muy rotos. Y por eso mismo se posiciona entre los mejores support para subir elo, ¿vale? Y sí que es verdad que es tanto para elo bajo como para elo alto. Blitz yo creo que es un campeón bastante roto. Eso sí, en elo alto, evidentemente, Blitz quizá se queda un poco por detrás, ¿no? En comparación con Leona o Nautilus, opino. Pero en elo bajo yo creo que está un poco por encima de estos dos. Pero bueno, eso ya depende de cómo lo juegas y contra quién te toque y los aliados con los que juegues, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, Blitz está muy roto. Y bueno, ya os he comentado los cinco support más rotos, ¿vale? Sí que es verdad que voy a añadir uno que yo no le he puesto como los cinco mejores support porque poca gente sabe usarlo muy bien y la gente que quiere usarlo bien no lo usa bien. Y pasa mucho. Y es Bardo. ¿Qué es lo que pasa con Bardo? Es un campeón que tiene muchísimo, muchísimo daño. Puede hacer muchísimo ROAM. ROAM es cuando te vas a otra línea a ayudar porque tiene una movilidad bestial. Y ya no es solo porque tenga mucha movilidad, sino porque luego tiene también el tema de la E, que es el túnel ese que crea que quieras que no en 0, a lo mejor atraveses una pared entera. ¿Qué pasa? Que tienes que saberlo lanzar, evidentemente. Desde distintos... Desde distintas posiciones, digamos que el radio de la E es distinta. Y se puede aprovechar más o menos. Hay muchos trucos. Luego con Bardo tiene el tema de la R, que en medio de una teamfight, como la tires bien, jodes al equipo enemigo a más no poder. Les jodes también objetivos como dragones, varones o heraldos gracias a tu R. Puedes robar así objetivos también, porque como le metes una buena R al jungla enemigo, os quedáis el objetivo. Al igual que el tema de la Q, junto con el terreno, o si metes la Q a alguien, ya no se ralentiza, sino que stuneas si es que das a dos objetivos. Si está detrás de un minion el campeón, o está delante de un minion, da igual, y das a los dos, les stuneas. Son cosas a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que la jugabilidad de Bardo sí que depende también del conocimiento que tengas sobre el juego. No puedes dejar siempre solo a tu ADC. Tú ha de ser consciente de que te acabas de ir, por eso le tienes que avisar de continuo. Tienes que saber cuándo hacer run, cuándo irte a otras líneas y cuándo no. Tienes que saber cuándo irte a por las campanitas de su pasiva y cuándo no. Tienes que saber tirar muy bien la Q, porque si no stuneas no es para nada lo mismo. Tienes que saber cuándo poder pokear y cuándo no, porque Bardo no es tan que no aguanta una mierda, pero quita mucho. Tienes que saber tirar la ulti, porque una ulti mal tirada puede joder a tu equipo también, porque como a ellos también les stuneas, yo muchas veces, yo era main Bardo. Y más de una vez la he llegado a cagar tirando una R que creía que iba bien, justo el enemigo hace flash y se la come un aliado mío. Y digo, me cago en la puta que le he jodido todo el combo. Pasa, ¿vale? A veces pasa. Por eso mi guau Bardo, tampoco le he querido meter entre los 5 mejores. Me parece que están más rotos en el meta actual, Blitz, Leona o Nautilus. Pero Bardo, creedme que es bestial. Así que si queréis un personaje muy interesante, muy divertido de usar y un poco complejillo y tal, y con el que te lo pases pipa, píllate a Bardo. Pero claro, tienes que saberlo usar, si no es puta mierda. Es así. Y pues nada más, chicos. Dicho esto, espero que la guía os haya rentado de algo. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que en la descripción tenéis lo que os comenté al principio del vídeo sobre el tema de los RPs, ¿vale? De los 1850 RPs. Estoy haciendo un sorteo, por si os interesa. Y en la descripción tenéis toda la información sobre el tema de mis redes sociales, mi canal de Twitch, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp también. Así que bueno, toda la información que queréis recopilar la tenéis en la descripción. Y pues nada más, chicos. Ha sido todo un placer. Y hasta el siguiente.